Hola a todos y bienvenidos. Hoy aprenderemos 7 secretos para dominar el autocontrol. Ahora comencemos a construir un hábito. 1. Desarrollar buenos hábitos es un proceso tedioso y si tratas de hacer ejercicio con regularidad, a veces tendrás la tentación de saltarte el gimnasio y simplemente comer comida basura. Descubrirá que en los primeros dos meses es particularmente susceptible a la tentación de formar hábitos duraderos. Por lo general, toma alrededor de 66 días hábiles. Esta ventana es una vista de su cuerpo y mente. Es hora de acostumbrarse a un nuevo comportamiento. Siempre que sea constante, los nuevos hábitos eventualmente se volverán inconscientes y automáticos, pero debe vivir con cualquier hábito nuevo antes de que eso suceda. Todos tenemos días de descanso en los que esas temidas demandas parecen una buena idea, pero nunca lo son. Entonces, ¿qué puede hacer para simplificar el proceso? La respuesta simple es sentarse, apretar los dientes y sonreír tanto como pueda. Dolor. Este proceso aterrador es una gran parte de la formación de hábitos. Tu cuerpo se resiste a los viejos hábitos. Te pueden engañar. No siempre será divertido o natural, pero debes seguir intentándolo. Cuanto más te ciñas a tus hábitos, más rápido verás los resultados. 2. Seguimiento diario. Independientemente de lo que intente lograr, el seguimiento de su comportamiento es una excelente manera de mantenerse en el camino. Considérelo como una lista de tareas pendientes. ¿No sería genial mirar hacia atrás y ver todos sus objetivos marcados? El seguimiento funciona de la misma manera, pero en lugar de tachar las cosas, las completan, lo que le brinda la oportunidad de ver su progreso por sí mismo. Los contadores de calorías son probablemente el ejemplo más popular de monitoreo en estos programas, lo que le permite realizar un seguimiento de cuánto está consumiendo cada vez. Calorías totales. Si está progresando cada día, esos totales bajos lo van a sentir feliz y seguro. Estarás más motivado para lograr el mismo éxito día tras día. Por otro lado, si no está progresando, el monitor le recordará que está haciendo algo mal y es fácil pasarlo por alto. Fuera de la vista, fuera de la mente, un mal hábito está bien, pero si está en el papel, no puedes fingir que no sucedió. El monitoreo diario asegura que estos errores no pasen desapercibidos. 3. Manejar las expectativas. ¿Te detienes de hacer cosas que sabes que no debes hacer? Nos cuesta controlar vicios como el consumo excesivo, que los psicólogos llaman placer anticipatorio. Imagine ver un anuncio de la próxima generación de teléfonos móviles. Nuevas oportunidades. De repente comienzas a imaginar qué tipo de experiencia inolvidable y amistad duradera serán en tu vida. Estás muy entusiasmado con las interminables formas de olvidar cosas importantes. Es solo una burbuja. La felicidad esperada es una. Consejos. Cuando desee algo, su cerebro usará sus trucos para mejorar su vida para estimular la liberación de hormonas y hacer que se sienta bien para esperar la esperanza y los sentimientos, pero dificulta pensar en su decisión. Por lo tanto, cuando puedas, cuando comienzas a imaginar la felicidad, el cerebro llenará ciegamente la amistad. En la mayoría de los casos, no está realmente entusiasmado con lo que desea comprar. Lo que, por supuesto, tu vida no ha cambiado de repente. Puedes sentir a quien estás decepcionado y estás muy entusiasmado con tu imagen espiritual. Pero ahora estás aquí. Entenderás cuán irreal antes de estar al tanto de lo que se ve atrapado. Virus fraudulento temprano de la UE y decepción para descubrir la alegría previsible de sus hábitos de consumo, no solo afectan su lugar donde deja su trabajo para asistir a un concierto o viajar en la carretera, sino que también sentirás lo mismo. Cambiarás tus sentimientos. Desde la decepción hasta la siguiente, entonces, ¿cómo controlas tu imaginación? Esperar la felicidad no es algo malo. Solo estás apuntando en la dirección equivocada. En lugar de quedar atrapado en las cosas materiales que quieres, concéntrate en quién quieres ser. Comienza a imaginar cómo será tu vida cuando lo logres. Tus metas, como si estuvieras apuntando a algo así, y te emocionas con las cosas que realmente te hacen feliz. 4. Vive con disciplina para aprender el autocontrol necesario. Vea sus hábitos de manera diferente menos disciplinado. Las personas tienden a usar una mentalidad de acción. En otras palabras, ven sus acciones individuales como incidentes aislados. Puede pensar que está bien posponer las cosas una vez, pero nunca solo una vez, y ya sea que se dé cuenta o no, de que hacer trampa esta noche lo alentará a hacer trampa mañana, está recompensando a su cerebro por romper las reglas, así que sabe que debe darse una oportunidad gratis. Esta es la razón por la cual las personas más autodisciplinadas usan el pensamiento de patrones. Imagine que cada movimiento es una pequeña parte de la gran línea de huesos de demostración. Solo una persona y solo una significa que destruyes todo, y la formación de un hábito no es todo lo que haces. De alguna manera, y todo lo que haces es el hecho más fácil de que el modelo más poderoso hace que el modelo más fuerte sea el más poderoso. La gente se ha convertido en personas más fuertes. 5. El autocontrol con distracciones planificadas no significa eliminar todas las distracciones de tu vida. Ninguna distracción puede ser tan mala como demasiadas distracciones. Pocas personas en el mundo pueden vivir ese estilo de vida. Mientras que algunas distracciones destruyen la productividad de otros, pueden aliviar el estrés y darle la oportunidad de recargar energías. Las interrupciones pueden incluso motivarte o ayudarte a ver las cosas de manera diferente. Para distraer, empecemos mal. Las interrupciones deben ser cortas y concisas. No deberían quitarte horas de tu tiempo, ni causarte más estrés del que te quitan. La clave es darle un respiro rápido a tu cerebro para que no lo saque completamente de su juego. Excepto que la distracción planificada debería darte un breve momento de felicidad. Su trabajo principal es mejorar tu estado de ánimo y refrescar tu mente, por lo que la música, las manualidades y los pasatiempos son tres de las mejores formas de distraer tu cerebro. Sabe tan bien como cualquier músculo, tu cerebro no puede funcionar sin descanso y relajación, así que usar estas distracciones computacionales para asegurarte de que estás cargando los números correctamente. 6. Luchar contra la tentación. La distracción es otra meta valiosa para que las personas aprendan a controlarse a sí mismas. Cuando imagina distracciones, puede pensar en mirar televisión o navegar en las redes sociales. Hay cosas que te hacen perder el tiempo en lugar de ser más eficaces, pero no lo es. La única distracción puede ser una herramienta poderosa para evitar errores. Revela la Universidad de Columbia en un famoso estudio que los investigadores dieron malvaviscos a un grupo de niños de 4 años para probar su autocontrol y les dijeron que no comieran el malvavisco sin importar lo mucho que quisieran. Ya que habrás adivinado que muchos de los niños no escucharon, pero los que se mantuvieron disciplinados distrayéndose, cantaron o jugaron para quitarse el malvavisco de la mente, y ya saben lo que es. Funcionó. Usted puede hacer lo mismo para evitar volver a caer en malos hábitos, ya sea haciendo trampa en su dieta o gastando demasiado dinero. Las distracciones pueden evitar que caiga en la tentación. Cada vez que tenga ganas de romper, empuje su cerebro para hacer algo nuevo. Pero no mire su teléfono ni se atrape con otro programa de Netflix. Necesita distracciones para mantenerse satisfecho y motivado. Puedes leer un libro, escuchar un podcast o simplemente hacer la tarea. Asocia el autocontrol con cosas que te hacen sentir mejor acerca de una mala racha. Es una forma simple y efectiva de tener éxito sin sacrificar el progreso que ya ha logrado. Con el tiempo, necesitarás distraerte. Cada vez menos egoísmo y eventualmente hábitos dañinos en los que ni siquiera pensarás. 7. Perdón fructífero. Hemos hablado mucho sobre evitar errores y evitar la tentación, pero a veces simplemente tomamos malas decisiones. Puede omitir un día, tomar un descanso de su dieta o volver a los viejos hábitos. Entonces, lo que haga después de perdonarse un error, puede perjudicar su progreso. Pero eso no significa que no pueda recuperarse. No debe terminar en un círculo vicioso donde todo su arduo trabajo se va por el desagüe. Incluso si das un paso atrás, siempre puedes comenzar a avanzar lo antes posible. Cuanto más espere para ver sus errores, más difícil será recuperarse de ellos. Perdónate a ti mismo inmediatamente y no huyas. Tus errores pueden ser increíblemente motivadores, pero solo si haces un esfuerzo por aprender de ellos. Gracias por ver tranquilamente y asegúrese de suscribirse porque hay más contenido increíble en camino.